Tenemos una pregunta muy interesante que lo comentamos el otro día, no sé si lo dijiste tú o lo dije yo, entre los dos, de Erika Destella. Que nos dice, Caixo, quería haceros una consulta sobre el queso rallado. Usamos mucho en casa para la pasta, la pizza. Algunos funden, pero otros no. Y también nos pasa que algunos no saben a nada y otros tienen mucha potencia. ¿Cuál es el mejor queso para consumir rallado? ¿Cómo podemos saber esto? Erika Destella. Hemos ido a... Pues a dónde creéis que hemos ido. A donde hay que ir a la mandogateca. María Mora te va a contestar a este tema porque a mí me parece muy interesante. O sea, ¿de qué depende el queso rallado que vamos a utilizar? Buenas tardes, compañeros de abocados, ¿qué tal estáis? Vamos a responder a la duda de Erika sobre el queso rallado. Primero, intentar evitar comprar queso rallado en bolsa. Seguro que tenéis algún trocito de queso rico por casa que lo podéis aprovechar para rallar, ¿vale? Entonces, evitar comprar sobrecitos. Segundo, pensar en la receta. No todos los quesos rallados valen para los mismos platos. Pensar si queremos que funda o no. Si queremos que el queso se derrita, necesitamos un tipo de queso un poquito más cremoso y más graso. Al revés, si queremos rallar encima de una pasta, en un risotto, necesitamos un queso un poquito más duro, más curado. No hay que recurrir siempre al parmesano. Tira de imaginación y coger un trocito de diazábar, un trocito de manchego, que nos va a quedar genial. Y tercero, si el problema es que el queso no te sabe a nada, es que igual no es queso. Igual has comprado un preparado de estos que se venden en un supermercado, que pone rallado, bien grande, pero no pone la palabra queso por ningún sitio. Entonces, es que no es queso. Es un preparado lácteo, con grasas fundentes, con muchas es, muchos aditivos, pero el queso no está por ningún lado. Entonces, intentar eso. Intentar coger un buen queso que os guste y pensar en qué tipo de plato queréis hacer con él. Un saludo. Un saludo. Un saludo.